...con los políticos. Bueno, los congresistas Delgado y Tejada nos acompañan en estos momentos para un poco dar sus impresiones de lo que es Atacada y a pocos minutos de su estreno. Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Yo creo que el país está atento a una obra que ha generado digamos tanta discusión y entusiasmo por conocer, digamos, cómo a través del arte puede expresarse un problema que es tan complejo, tan difícil, tan profundo en el país, ¿no? Digamos, la violencia contra la mujer es algo que realmente tiene que acabar. Yo creo que a través del arte se puede expresar de mejor manera cómo el Perú tiene que rechazar esas actitudes reprobables por todo lado. Bueno, yo estoy convencido de que va a generar mucha reflexión, concientización sobre el problema de la violencia a la mujer, la violencia en general, y va a promover que en la sociedad se tomen acciones, ¿no? Es muy importante que hagamos un cambio a nivel de nuestras mentalidades, a nivel de nuestra cultura, una cultura muchas veces machista, cultura violenta, que tiene que cambiarse necesariamente. Bueno, espero que sea un mensaje importante, como en efecto seguramente va a ser, para evitar toda violencia contra la mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y obviamente debemos promover una cultura de no violencia, cualquiera de esta sea su forma, la violencia sexual, como la que se va a ver seguramente en la película, la violencia física, la violencia psicológica, porque también se puede maltratar psicológicamente a la mujer. De tal manera que este tipo de películas, de mensajes, los políticos también debemos apoyar. Yo creo que esto tiene que dejar una moraleja, no simplemente es una película. Primero, el apoyo total al cine peruano, creo que eso es importante a los actores peruanos, a las actrices peruanas, al arte en general del Perú hay que apoyar, no solamente ver películas extranjeras, y en segundo lugar, la moraleja que deja, de alguna manera, es cómo nosotros debemos tratar de cuidar a la mujer, a nuestra mujer peruana, fundamentalmente de delitos como el feminicidio, la violencia, el ataque de muchos hombres en la sociedad, una sociedad que lamentablemente todavía es machista. Creo yo que esta película va a dar mucho que hablar y hay que apoyarla. Bueno, vamos a verla, a mí me encanta apoyar el cine nacional, creo que están haciendo cosas bien importantes, los que hacen cine en el Perú, y creo que todos deberíamos acudir siempre a estos estrenos. Aparte que me encanta el trabajo de Erika, y vamos, Aldo creo que es un multifacético, por donde entra es un chico muy talentoso, así que llego con mucha expectativa, vamos a... Es un tema real, es un tema actual que todos los días lo vivimos. Además, pues no lo sé, recién voy a ver la película, por lo que me han contado, seguramente que sí, así que quiero mirar cómo lo han enfocado. Ahora nada más me encontré con gente del Ministerio de la Mujer que en estos temas permanentemente, y estábamos hablando justamente del tema, así que esperaré. Bueno, ahora nos toca el turno de entrevistar a la Ministra de la Mujer, ella nos va a decir un poco cuál es la expectativa que tiene con respecto a esta película Atacada, una entrega de Aldo Miyagi. Bueno, yo quiero sobre todo reconocer el tratamiento de una problemática que afecta a las mujeres en la sociedad peruana. Es una oportunidad para discutir sobre este tema y ver cómo cada uno desde su perspectiva puede aportar para frenar la violencia contra la mujer. Quiero rescatar sobre todo que acá también hay hombres comprometidos que están luchando contra la violencia hacia la mujer y esto es muy valioso porque en el Perú ya hay normas, hay servicios y lo que tenemos que hacer es sumarnos todos en una cadena de acción contra la violencia hacia la mujer. El día de mañana hay un pleno donde se van a ver varias iniciativas legales en materia de género y algunas de ellas están justamente en la temática de violencia que es en la que todos queremos contribuir. Bueno, ahora nos acompaña la congresista Marisol Espinosa y con ella, bueno, vamos a hablar un poco sobre las impresiones a menos de una hora del estreno de Atacada. Creo que es una gran iniciativa del cine nacional felicitar a Aldo Millaciro por esta propuesta pero sobre todo por el gran mensaje social que tiene y creo que eso obliga a la presencia de varios congresistas que están involucrados en la lucha contra la violencia femenina. Tenemos más de 20.000 casos reportados, más de 70 feminicidios registrados y creo que este es un tema que tenemos que empezar a entender desde familia y desde la casa. No solamente es un tema que a veces lo vemos como una estadística o una persona más atacada, pero el caso que muestra la vivencia real, el drama de alguien que ha sido violentada. Generalmente tú educas a los niños para enfrentar la violencia externa, pero generalmente esta violencia femenina es ejercida por gente que está a tu alrededor, por personas que conoces y por eso creo que es importante que todos tomemos conciencia y en un tema de salud mental trabajemos contra la violencia femenina. ¿Desde la bancada nacionalista se va a apoyar un proyecto de ley? Por supuesto, si hay una iniciativa y si no prepararemos esta iniciativa para el cine. Ya me han preguntado, me han comprometido, entonces vamos a hacerlo. Gracias a ustedes y al público, invitarlo a que participen en Atacada, a que vengan al cine, a que impulsemos la industria nacional, pero que sobre todo tomemos conciencia del enorme peligro que representa el verse violentada, vulnerada y atacada dentro de la sociedad. Muchas gracias. Importante las palabras de cada uno de los políticos de nuestra patria que hablan sobre el tema de la película. Y qué bueno que se pronunció la ministra de la mujer, porque ¿quién más que ella para hablar de estos temas del abuso contra la mujer? Sí, y está continuando el trabajo que dejó la señora Carmen Omonte. O sea, ya se había conversado, me parece que Martín y Alba habían tenido reuniones con ella y ella continúa con este trabajo importante para la mujer. Es muy importante que esta película haya hecho que los ojos de los políticos se centren en este problema tan importante que estamos viviendo siempre y que no se hace nada. Hemos tenido una variedad de personajes, variedad de políticos, deportistas, comentaristas, personajes de opinión pública, fuerte, importantes. Como dice Aldo, que esta película será para cambiarles el chivo a todos, también a los políticos, a nosotros. Para que los sacudan un rato, ¿no? Está bien sentarse un ratito en esa silla del congreso, pero hacerse una no les vendría nada más. Y dos cosas para terminar y irnos al corte comercial. Acá me está poniendo mi querido Ren Sorrisitas es agradecerle el gran trabajo al equipo de La Batería, en este caso camarógrafo, choferes, reporteros, como están mis compañeros, Marco, Anika, que está haciendo un gran trabajo, un gran despliegue. Y obviamente darle otro fuerte aplauso a todo el equipo que ha hecho y ha realizado Atacada. Nos vemos al corte comercial y seguimos con mucho más aquí en La Batería. ¡Hasta la batería! ¡Hasta la batería!